Buenísimo, bueno, nos vamos ahora a Villa Mascardia. Atención con esta noticia que está en desarrollo. Está ahí el colega periodista Santiago Rey, cubriendo, bueno, aparentemente una orden de desalojo finalmente. Santiago, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, lo acabo el desalojo de la comunidad Lasken-Wincul-Mapu, aquí en Villa Mascardia, 35 kilómetros de Bariloche. Una subrogante, jueza federal subrogante, a las 7 y media aproximadamente de la mañana llegaron más de 20 vehículos infectivos de distintas fuerzas federales, fundamentalmente la policía federal, y comenzaron a ingresar a la comunidad, arrojaron gases lacrimógenos, se escucharon paros, no sé qué tipo de armas, como la gran parte del personal dentro de la comunidad, y hace aproximadamente 5 minutos, 10 minutos, vimos bajar por lo menos 3 detenidas, porque hasta hace... ...el lugar exacto donde estaban ocurriendo, y ahora nos han corrido unos 200, 300 metros, pero sí alcanzamos a ver que detuvieron a entre 2 y 3 mujeres, también con un menor en brazos, que están por ser ingresadas a un vehículo, y gritaban que con la fuerza de Rafael Nahuel, iban a volver al territorio. Esta es la... Nos está informando Santiago Rey desde Villa Mascardi, una noticia en pleno desarrollo, como nos relata, ante una orden de una jueza federal, las fuerzas de seguridad entraron a esta toma que llevaba ya tiempo, me parece, era la toma más... De hecho, Rafael Nahuel, ¿se acuerdan? Durante esta toma fue... Durante una... Estaba el gobierno de Mauricio Macri, un intento de desalojo, entra la... Prefectura. Prefectura en ese momento, y le disparan por la espalda, ¿no? Sí. Es esa toma la que ahora ha sido desalojada esta mañana. ¿Estás ahí, Santiago? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Ahora sí. Decinos, Santiago, esta era una toma de larga data, ¿no? Que estaba judicializada. Esta es una recuperación territorial, tal como plantea la comunidad, que se inició en 2017. El 25 de noviembre de 2017, integrantes del grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, en una tarea de... En teoría, solo una recorrida, ¿no? Con una orden de desalojo, ingresaron a la comunidad, y allí mataron por espalda a Rafael Nahuel. Desde entonces, desde 2017, esta comunidad está aquí. Se ha ido creciendo en número, y los últimos acontecimientos, los que pasaron en los últimos 10 días, te diría, generaron esta orden de desalojo firmada por la jueza federal subrogante aquí en San Carlos de Bariloche. Claro, había un reclamo ahí, se mezclan, ¿no? Me imagino, obviamente, hay reclamos ancestrales de tierras por parte de comunidades mapuches. No sé si todas, digamos, a veces uno ve por ahí la cobertura, ustedes, Santiago, vos que conocés particularmente el conflicto, a veces da la sensación de que bajo mapuches, digamos, hay como una construcción de una cosa muy violenta de parte de los mapuches en general, sin identificar grupos en particular. Incluso ayer, algunos de los vecinos que marcharon en contra de estas tomas, planteaban que es un grupo directamente terrorista el que actúa desde, con estas tomas. Sí, sí. Ahí, tenemos, está Santiago Rey, te escucha, Santiago, decime. No, te decía que relato que tiene algunos picos, como el de 2017, fueron picos también represivos y además de la... No, tenemos una dificultad, estamos valorando mucho, además Santiago, la generosidad de Santiago, es una información que, nada, estamos dando en primicia respecto a lo que ocurrió, porque Santiago nos avisó que estaban, que se había producido finalmente este desalojo, había habido algunas tomas de unas cabañas que estaban cercanas a este predio de gas del Estado, que está esta toma de... que ellos llaman recuperación, como planteaba Santiago, de hace más de cinco años, y habían estado tomando algunas cabañas de algunos vecinos que se marcharon durante el fin de semana. Patricia Bullrich, que estaba al mando de la Fuerza de Seguridad cuando se produjo el asesinato de Rafael Nahuel, acompañó a los vecinos del lugar que habían marchado en contra de las tomas durante el fin de semana, y en este contexto se produce el desalojo. ¿Te escucho, Santiago? Sí, ahí me escuchás bien. Hay bastante poca señal, mala señal aquí en Villa Mascardi. No sé si me estás escuchando. Ahora perfectamente, Santiago, gracias. Decinos. Bueno, no, te decía que hubo un increyendo del discurso y del relato contra el pueblo mapuche en las últimas semanas a partir de la decisión de esta comunidad de ocupar algunos lotes de privados. Según me explicaron, yo estuve ayer con la que vamos a publicar en el diario AR, y ellos me explicaban que esta decisión tenía que ver con una medida de seguridad porque era precisamente por esos lotes por donde se veían hostigados. Hay que recordar que la primera recuperación que ellos hacen en 2017, tal como la plantean, se da dentro de lotes de parques nacionales, y que a partir de la denuncia de ocupación que hace parques nacionales, comienza la causa judicial que deriva en el operativo con el ingreso de los albatros, insisto, que no tenían una orden de desalojo, y que genera esa persecución y el asesinato de Rafael Nahuel. Ahora, hay una orden de desalojo, entiendo, motivada por lo que fueron los movimientos de los últimos días que volvieron a ganar un lugar en los medios nacionales. Claro, y acá la respuesta de hoy justamente salió una resolución del Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández creando un comando unificado de fuerzas de seguridad para actuar en coordinación con las fuerzas policiales de la provincia. Es el mismo término además que había elegido la ex ministra Patricia Bullrich cuando en 2017 con las provincias patagónicas fundamentalmente Chubut, Río Negro y Neuquén conformó una estructura similar que en la práctica no tuvo mucha acción y ahora efectivamente hoy el despliegue fue impresionante digamos, más de 200 efectivos, más de 20 vehículos, tanquetas, carros de asalto, etc. ¿Y los desalojaron por completo, Santiago? No, no lo podemos saber todavía, ya te digo, hace unos 20 minutos nos alejaron unos 300, 400 metros del lugar, sí pude ver que había por lo menos tres mujeres con menores en brazos que fueron bajadas de la comunidad, pero la gran parte de los efectivos sigue arriba, no sé si ustedes llegan a escuchar ahora, bueno, se escucha aquí un poco lejano, pero son gritos de las mujeres que están siendo detenidas, que están siendo bajadas de la comunidad y que seguramente van a ser trasladadas a alguna dependencia o judicial o de alguna fuerza de seguridad federal en los próximos minutos. Actúan en función de una denuncia de parques nacionales, es decir, Santiago, la ocupación como son territorios del Estado eran de gas del Estado, pero la denuncia es de parques nacionales, no. No, no, de parques nacionales en 2017, la primera denuncia de... Bueno, está Santiago... Sí, yo te... Ahí volviste, perfecto. Son disparos otra vez, te decía que la primera denuncia, la original de 2017 fue realizada por parques nacionales de días iniciales de la presencia de la comunidad se dieron sobre territorio de parques nacionales. Bien, seguimos muy atentos, Santiago, te agradecemos, vamos a leer tu cobertura más en el diario AR, es un conflicto en el que a veces cuesta entender realmente lo que pasa, valoramos mucho la información, además de gente que vive en el lugar como Santiago y que nos da esta visión, veremos finalmente si termina Aníbal Fernández llevando adelante el desalojo por orden judicial que en su momento había intentado Patricia Bullrich y terminó de la manera trágica con la muerte de Rafael Nahuel, ¿no? Exactamente, sí, suponemos que permaneceremos... Bien, ahí a la vera y alguna dificultad con la señal, gracias Santiago, muchas gracias Santiago Rey, un abrazo, 8 y 29 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso.